Muchos inversionistas se preguntan qué son los dividendos, cada cuánto se pagan y si son un criterio válido de inversión. En este corto video intentaremos de forma concreta resolver estas preguntas y reflexionar sobre algunos mitos y realidades frente a este tema. Primero, ¿qué es el dividendo? El dividendo es el pago en efectivo que realizan las compañías a sus accionistas. La forma en la que realizan este pago puede ser con una periodicidad mensual, bimensual, trimestral, semestral o realizar un único pago anual. En general, la forma de pago más frecuente es la de cuatro pagos trimestrales por año. El dividendo depende de los beneficios o las utilidades que las compañías hayan obtenido en el ejercicio inmediatamente anterior. Por lo tanto, el dividendo es el reparto parcial o total de estas utilidades. Muchas compañías como las tecnológicas o también compañías de reciente creación deciden no repartir dividendos porque prefieren retener el efectivo con el fin de financiar con fondos propios su crecimiento. En general, las compañías que reparten dividendos son compañías maduras con un negocio sólido y que se han convertido en fuertes generadoras de efectivo y que realmente necesitan invertir muy poco para continuar creciendo. Sospeche de compañías que deciden repartir dividendos a pesar de obtener flojos resultados o también de compañías que deban endeudarse para poder pagarlos. Y ahora, ¿qué es la rentabilidad del dividendo? La rentabilidad del dividendo es el cálculo porcentual de la remuneración que se ofrece a los accionistas. Y resulta de dividir el valor del dividendo sobre el valor a precios de mercado de la acción. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos en este ejemplo un dividendo por valor de 3 euros por acción. Este valor se paga por año y es un valor que se paga por acción. El precio de esa acción, el precio de mercado de esta acción es de 10 euros. Es decir, el valor al cual se negocia esa acción ahora mismo en el mercado es de 10 euros. ¿Cómo calculamos entonces la rentabilidad del dividendo? Simplemente tomamos el valor del dividendo por acción, que en este caso es de 3 euros. Lo dividimos sobre el precio de mercado de esa acción, que ya dijimos era de 10 euros. Eso en este caso nos da 3 dividido sobre 10 y nos ofrece una rentabilidad del dividendo igual al 3%. Este es el valor que en términos generales todos los inversionistas miran. Una pregunta que surge es ¿Cómo calculamos el dividendo por acción? Tomamos simplemente el valor total de dividendos que la junta de accionistas en su última reunión ha decidido repartir. Pongamos un ejemplo en el cual una junta decide repartir 1 millón de euros en dividendos y ese valor lo dividimos sobre el total de acciones en circulación en el mercado. Si fuésemos a repartir 1 millón de euros en dividendos y la cantidad de acciones en circulación fuera de 1 millón de acciones, pues entonces en ese caso el valor del dividendo por acción será de 1 euro. Tomemos un ejemplo en el cual el valor total a repartir en dividendos es igual a 3 mil euros. Asimismo la cantidad de acciones en circulación es igual a 1 mil acciones. Simplemente lo que vamos a hacer para calcular el dividendo por acción será dividir el valor total a repartir sobre la cantidad de acciones en circulación. En este caso eso nos dará un valor de dividendo por acción igual a 3 euros. Ahora vamos a hablar de un mito. Es equivocado tomar la decisión de invertir en cualquier valor teniendo como único criterio de decisión la rentabilidad del dividendo. Y vamos a explicar por qué. Tomemos el siguiente ejemplo en el cual estamos dispuestos a invertir el equivalente a 10 mil euros. Y estamos interesados en comprar la acción del banco BBVA. La rentabilidad del dividendo en los últimos 12 meses para este valor ha sido igual a 3,67%. Es una buena rentabilidad del dividendo. El precio en el mercado al cual podemos comprar esas acciones ahora mismo es igual a 8 euros con 82 céntimos. La cantidad de acciones que puedo comprar utilizando 10 mil euros y a un precio de compra de 8,82 es igual a 1,134 acciones. Aquí simplemente hemos dividido este valor sobre el precio de compra por acción. El valor del dividendo por acción lo calcularemos multiplicando el precio de compra por el porcentaje de la rentabilidad del dividendo. El resultado de esto nos ofrece un valor de 0,32362. Estos son los céntimos que recibiré por cada acción que compre a este precio. El valor total de dividendos que recibiré si mantengo estas acciones durante todo un año será igual a 367 euros. Este valor me resulta de multiplicar la cantidad de acciones que puedo comprar con 10 mil euros. A este precio multiplico la cantidad de acciones por los centavos que voy a obtener por cada acción comprada. En 1,134 acciones mantenidas durante un año me ofrecerán un flujo de dividendos igual a 367 euros. Con la crisis todos sabemos la volatilidad ansista o bajista que las acciones nos pueden ofrecer. Supongamos en este ejemplo que el precio de las acciones del banco BBVA retroceden el 10%. Esto realmente es un cálculo muy conservador porque desde el año 2009 el precio de las acciones del banco BBVA retrocedieron el 65%. Y desde los precios mínimos alcanzados en el verano del año 2012 esas mismas acciones se han revalorizado el 117%. Lo que quiero decir con esto es que la volatilidad a la baja o al alza de estas acciones es muy superior al 10%. Pero simplemente utilizo el 10% como un número de referencia y procurando ser muy conservador. Sin embargo simplemente con una desvalorización del capital igual al 10% tendríamos una pérdida en mi portafolio de mil euros. Lo que quiero dar a entender es que cuando nosotros invertimos en acciones estamos asumiendo riesgos. En este caso el riesgo potencial es de perder mil euros. Y observen que ganarnos durante todo un año, manteniendo durante todo un año estas acciones con el único objetivo de ganarnos 367 euros, este flujo no me compensa el potencial de pérdida que podría obtener mi portafolio en caso de materializarse la reducción en el precio de estas acciones. La rentabilidad del dividendo es un síntoma fundamental que debemos observar. Pero no es algo que nosotros debamos utilizar para ejecutar una operación de compra. Este no debe ser nuestro único criterio porque si somos pequeños inversionistas, este flujo no me compensa el potencial de pérdidas. Esto es simplemente una herramienta de marketing que muchos brokers y muchos asesores financieros utilizan para vendernos acciones. Conclusión, el objetivo principal de un pequeño inversionista debe ser ganarse la revalorización del capital. Y no ganarse el flujo que genera el dividendo. Ya que la rentabilidad del dividendo no me compensa el potencial de desvalorización. Ahora vamos a enfrentarle a realidad. Porque algo muy diferente ocurre cuando hablamos de las grandes fortunas, los fondos de pensiones o los fondos de inversión. Vamos a ver el siguiente ejemplo en el cual en lugar de hacer los cálculos con 10 mil euros, vamos a hacer estos cálculos con un valor de inversión igual a 10 millones de euros. Con 10 millones de euros a un precio de 8,8180 de precio de compra de las acciones del banco BBVA, podré comprar el equivalente a 1 millón 134 mil acciones. El flujo efectivo que me proporcionará el dividendo de estas acciones será igual a 367 mil euros. Para llegar a este resultado simplemente hice los mismos cálculos que acabamos de realizar. Este flujo efectivo es muy interesante. Y este es el secreto de la riqueza de los más ricos. Ellos lo que siempre buscan es el cash flow, el flujo efectivo que les puede generar la compra de activos o la construcción de activos. Ellos constantemente están buscando activos o están construyendo negocios que les generan flujos de efectivo. Y es sobre estos flujos de efectivo que construyen su riqueza. A ellos no les importa si la bolsa sube o si la bolsa baja. Ellos no miran los gráficos. Ellos no hacen análisis técnico. Ellos simplemente evalúan los fundamentales de los negocios que desean comprar o de los negocios que desean construir. Y visualizan el flujo de efectivo que esos negocios les puede proporcionar. Cuando somos pequeños inversionistas nos tenemos que concentrar en la revalorización del capital. Y ahí sí el análisis técnico juega un papel central. Cuando somos las manos fuertes lo único que buscamos con esfuerzo son negocios que nos generan flujo de efectivo. Y ese es el gran secreto de la riqueza. Para terminar una reflexión final. Es equivocado dejar de trabajar o retirarse de los negocios para vivir exclusivamente de la bolsa. Esto solamente lo podremos hacer cuando el tamaño de nuestro portafolio sea lo suficientemente grande. Como para que el efectivo que genere ese portafolio mantenga nuestra calidad de vida. Yo prefiero ahorrar, acumular efectivo y utilizar los excesos de efectivo para invertir. Ahora sí me despido. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides visitar nuestro sitio web Experium.es. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Twitter y a través de Facebook. Nos encontrarás como Experium Markets. No olvides hacer clic en me gusta si este video te ha sido de utilidad. Y compartirlo con aquellas personas que creas que esta información les pueda servir. Es todo por el día de hoy. Soy Ángelo Rico, fundador y director de Experium.es. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.